Hola y muy buenas a todos Hipo. En este vídeo de Living for Football nos encontramos con las botas presentadas por Adidas en este noviembre de 2018, al que se le domina con el nombre de Initiator Pack. En este caso, estamos viendo las Adidas Nemesis EFG, pero este es el modelo diseñado especialmente para Leo Messi. En este caso, son unas botas de hilo pensadas para campos de hierba artificial de cualquier generación o tierra. Son el calzado de gama base o baja de la marca alemana y están hechas para aquellos jugadores que quieran ser letales con la pelota, al igual que el astro argentino. Decir que en este caso no hay salto generacional del modelo 18 al 19. Una sola pieza en la carcasa con el material prime mesh, lengüeta con elasticidad y ajuste perfecto y tacos cónicos son algunas de las cosas que te ofrece esta botada. Entonces, si eres un jugador de nivel amateur o te estás iniciando en el fútbol, estas botas son ideales para tus acciones agresivas y ágiles en el uno contra uno. Finalmente, si quieres hacer de con estas u otras botas, te dejamos el enlace de la tienda especializada en fútbol Soccer Sports Ibérica, donde podrás hacerte con ellas desde cualquier parte de España a los mejores precios del mercado. Gracias por ver el vídeo y nos vemos por aquí equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!